Anacleto, tú eres alumno del Darío Sala, ¿no es cierto? Sí, estuve presente en todo momento en la toma, incluso en el desalojo. En el desalojo hubo varias cosas que no se vieron por los medios masivos. Todos los medios masivos mostraron solo el desalojo, o sea, mostraron un poco el desalojo y el guerrilleo que hicimos previamente, lo cual el guerrilleo Fuerzas Especiales lo provocó, no nosotros. Y bueno, en torno a todo lo que se dijo, las barricadas fantasma, todo eso, eso fue un montaje, no hicimos ninguna barricada fantasma, tampoco nos robamos ninguna cámara de televisiones, tampoco nada. Eso fue todo, por así decirlo, un montaje. ¿Qué piensas tú de la forma como Carabinero actuó? Bueno, yo le, Carabinero desalojo el Liceo de una forma, entró de una forma violenta y entró para guerrillear, para luchar, y para pegarnos obviamente, pero Carabinero se dio cuenta que igual agradezco a toda la prensa independiente que estaba adentro, que grabaron todo desde adentro, como fue todo, por ello, y yo se lo agradezco de corazón, como Dariano que soy, por ello, gracias a ello, no nos pegaron en el nariz, no nos pegaron cuando estábamos todos juntos, porque nosotros, el zorrillo entró, Fuerzas Especiales entró, y nosotros decidimos, por así decirlo, entregarnos, juntarnos todos al medio, y decir, cabrón, esto ya fue. Ahora, el destrozo que hizo Carabinero, porque quien te entrevista fue uno de los que estuvo adentro como periodista, y puede dar testimonio de que las puertas no estaban destrozadas, ¿qué piensas tú de eso? Bueno, los destrozos, obviamente, los Carabineros, o sea, Fuerzas Especiales, van a hacerlo porque así nos inculpan los medios masivos, bueno, los destrozos a la puerta, ustedes mismos vieron, o otra prensa independiente que estuvo adentro, se dieron ellos mismos cuenta de que, puta, en el nariz no había nada roto, las puertas estaban todas cerradas, centro de alumnos, centro de padres, centro de profesores, todo estaba cerrado, y muy pocas puertas estaban habilitadas para el acceso de nosotras mismas. Ahora, en relación a la propuesta que hizo Saraque, ¿qué piensas tú? Bueno, en torno a como estuvo el movimiento estudiantil, la propuesta no nos sirve de nada, la propuesta es una forma más de hacer clase y que otra gente se quede durmiendo de noche, al final estaríamos cuidando el liceo nada más que eso, sería un internado, ya que estudiaríamos de noche, estudiaríamos de noche, o sea, estudiaríamos de día, con asistencia, con notas, con dirección adentro, y de noche nos quedaríamos la gente de la toma, lo cual no nos sirve de nada, el fin de la toma sería abajo, que el fin es levantar este movimiento que está tan abajo, los propósitos, las bases, las bases de la ley Gimpete, la educación gratuita, laica, todo eso, igual son cosas que, con la propuesta de Saraque, obviamente no la íbamos a proponer, no la íbamos a aceptar, y tampoco él iba a aceptar la nuestra y si iba a venir el desalojo. Ahora, ¿cuál es tu opinión en relación a la actitud que han tenido los universitarios? Los universitarios, lo que han hecho hasta ahora, a los secundarios, es, lamentablemente, utilizarlo, lo utilizaron el año pasado para conseguir sus metas, que eran mayor beca, muchas cosas más, interés, todo eso para que no pagaran ellos, y nos usaron a nosotros como medio de subir su movimiento, y ahora que nosotros, los secundarios, nos adaptamos de que no los usaran, estamos haciendo un movimiento nosotros, porque este año el movimiento es de los secundarios, el movimiento lo va al liceo, lo lleva a los secundarios, no a los universitarios, y en eso ahora tenemos que empezar con la base, con todo de nuevo, esperando que este movimiento siga surgiendo. ¿Qué viene ahora, después, digamos, del desalojo, de todos los que vivieron? ¿Y van a continuar, o consideras que ya no vale la pena continuar luchando? Lucha, la esperanza nunca se va a olvidar, o sea, en el momento nunca se va a olvidar, y no creo que quedemos con miedo a eso, porque ya no nos da miedo a nada. No es que hayamos olvidado todo, pero ya no le tenemos miedo a fuerzas especiales, si nos vamos detenidos mil veces por tomarnos mil veces el liceo, lo vamos a hacer, y muchos otros compañeros lo han hecho, nosotros vamos a seguir igual su plan y todo eso, porque si se viene una retoma, vamos a la retoma, si nos vuelven a desalojar, nos volvemos a retomar el liceo. Yo creo que, según los informes que entregan, el 15% de lo que se paga por carrera, he ocupado en SIPA, ya sea pagarle a los profes, a aseo, arriendo el local, y como un 75, 80% he ocupado en ganancias que desaparecen, no sé por dónde. Yo creo que las próximas carreras... No, pero si acuerdas, ¿cuántas de lo que cobran? Deberán flotar como entre 50 a 100 lucas lo más, según yo, mensualmente. También tendría que haber algún control en los bancos. Te has puesto a pensar, mira, este país, mirá, en los 40, en la Serena, existen unos establecimientos educacionales que son impresionantemente creados en una época donde no había recursos. Estamos hablando de salas grandes, o sea, tres veces lo que son estas salas donde están ustedes. O sea, con una infraestructura. Yo te preguntaba, ¿qué pensabas tú del por qué no hay educación gratuita? No sé si te has hecho esta reflexión. ¿Qué pasa con un país al cual se le enseña y se le educa? ¿Qué pasa con esa gente, con esas personas que son educadas? ¿Cómo comienzan a actuar? De manera mezquina. ¿Ya? Quizás miserable y se le olvida la esencia de lo que son y de lo que son. ¿De dónde vienen? ¿De dónde venimos? Tenemos, o sea, igual, yo saco el tema de los animales. Que quizás nos creemos la raza superior, tenemos el derecho de aniquilar a todas las faunas con el único fin de continuar nuestra existencia. Y con eso, de a poco vamos eliminando la esencia del ser humano. Y nos vamos transformando en lo que, por decirlo así, lo que nos quieren imponer. Lo que muestra la televisión. Lo que muestra la publicidad. Que nos ataca en sí. Pero, refiriéndome al tema de por qué la educación no es gratis, quizás parte, como te decía, por un tema de agobio psicológico, mental. Porque, para mí, si tienes a un individuo con cierta deuda y con algo que sabe y que si no lo paga va a recibir el embargo quizás de la casa del papá, quizás de sus bienes, está como al servicio del trabajo que le venga no más. Ahora tú, cuando el año pasado comienzas a participar en uno de los movimientos más largos, en una de las tomas más largos, este movimiento es realizado. ¿Tú por qué comienzas a actuar? ¿Por qué comienzas a integrarte? ¿Qué es lo que te motiva? Bueno, en base a trabajo en conjunto que quizás no en muchos colegios se entrega, que a veces nos cega tanto el trabajo, tantas tareas y se nos olvida que nosotros tenemos derecho libre a crear lo que nosotros es el trabajo. Partimos aquí en el liceo analizando primero que nada la constitución chilena impuesta en la dictadura. Se trabajó cerca de dos semanas y se zanjó que existía cierta inconcluencia de la constitución respecto a la educación de cada joven chileno, que era el derecho a ser educado que pesara completamente en el Estado. Ya que en la constitución decía que el Estado era como un regulador solamente de que a uno le entregaran educación. No se hacía responsable, dejaba las cosas como vinieran. Como sea, la mayoría de las cosas aquí en Chile, donde no se crean, no se fomenta la creación de empresas para trabajar los productos internos, sino que se le deja a los privados que los manejen. Entonces, en el tema de educación. ¿Qué decir? Que haga entre la prensa, ¿no? O sea, no quieren entrar, quieren preguntarle algo, pero... ¿A quién? Ustedes seleccionen primero a seleccionar. Algún vocero, pero no hay vocero, entonces, no sé si quería hablar tú o que simplemente se vayan acá. No, que se vayan. Ya. No hay vocero. Mira, es interesante lo que tú planteas. Yo te preguntaba en el antes si tú estabas arrepentido de haber repetido el año y tu respuesta fue... No, no te he arrepentido para nada. En el sentido de que fue un espacio de unos ocho meses en que fue un constante desarrollo, por decirlo así, como un pequeño monopolio aquí en Elisa, en donde cada uno hacía parte de un estamento y sabía a qué venía el liceo. Obviamente, tampoco podíamos evitar las cosas que pasaban. Quizás los rayados, algunos temas de violencia en el interior, también, bueno, los enfrentamientos para los días de los paros, en que carabineros vienen a las fueras del liceo a atacarnos, tirando bombas lacrimógenas hacia adentro, rompiendo los ventanales. Entonces, en ese sentido se fue apagando en cierta parte, pero en un trabajo está lamentado. Porque, por ejemplo, ahora tú te fijas, en sí el liceo igual está bien. En base a las 50 personas que trabajamos aquí y de los 1800 que somos, que 30 personas hayan creado bastantes cosas, en sí para mí es súper bueno porque aprendemos a trabajar como en sí en sociedad y para mí la gente que no viene es las personas que van a empezar a mirar para su lado al momento de salir de acá, al momento que se van a llenar los bolsillos y van a mirar para el lado mientras al otro entonces tenemos que saber saber a quién es lo que vamos en esta vida. Si vamos a trabajar en conjunto o la vamos a ver por nosotros mismos. Uno, dos, tres que la va a preparar. Bueno, nos encontramos en la aplicación Tiritón, así te dicen, ¿no es así? Tiritón. Cuéntame, Tiritón, ¿por qué ustedes están en esta movilización? Bueno, nosotros como principio el llamado de los chiquillos del CONFE nos hizo a nosotros planear un paro reflexivo en el cual nosotros estudiábamos al territorio de los chiquillos y al mismo tiempo le agregamos diferentes puntos. Como primer punto nosotros estudiamos la ley Jim Pérez y al mismo tiempo vimos los diferentes factores que están acabando con la educación pública en Chile ya que nos dejamos de lado de que somos entes educativos dentro de... Bueno, nosotros estamos movilizados por el final a la ley Jim Pérez por la radicalización de los movimientos sociales ya que la ley Jim Pérez no solamente nos afecta a nosotros los estudiantes sino que a toda gente que quiera manifestarse dentro de su descontento con ojo contra las leyes que da desde el Estado porque es chileno bueno, al mismo tiempo nosotros recalcar también que somos entes educativos y que al mismo tiempo nos estamos autoeducando dentro de la gente y nos estamos nutriendo eso y dentro de lo mismo nosotros vimos los diferentes puntos que están acabando con la educación la educación pública que son los bonos que está dando el Estado para llegar a los chiquillos de un colegio municipal y cambiarlo a colegio solucionado al mismo tiempo las cosas de la corporación las corporaciones educativas que van a funcionar ahora y bueno básicamente ese es el territorio por lo menos la demanda del liceo de aplicación y también la reconstrucción de nuestro liceo ya que solo estamos como hace cuatro años en esta universidad súper chica con condiciones muy precarias un casino que son para menos de 100 personas y tenemos que pensar que somos 2.400 personas las que almorzamos acá las que estamos durante todas las jornadas educativas y eso ahora el movimiento estudiantil al levantar sus reivindicaciones tú hablas de un paro reflexivo indudablemente que ese paro reflexivo tal como tú señalas se ha ido nutriendo ha ido creciendo y en estos días que ustedes llevan acá en paro y en toma ¿cómo puedes resumir qué han sido las jornadas acá? bueno las jornadas reflexivas yo creo que ha habido mucha más participación de los chiquillos al mismo tiempo de no jerarquizar las mismas asambleas y nutriéndonos de todos los chiquillos nutriéndonos de todos dando todos los chiquillos dando opiniones por cursos y eso tomar en consideración todas las opiniones de los chiquillos al mismo tiempo nos estamos autoeducando con nosotros mismos las cosas que sabemos nosotros las demostramos la otra gente la otra gente nos aporta nosotros con educación con actividades y pucha dentro de lo mismo tratar de autogestionarnos las actividades para nutrirnos de educación que básicamente nos va a ser precarios hoy en Chile ¿qué piensas tú de la propuesta de Salaquete que hizo? Bueno la propuesta de Salaquete es un encuentro un poco estúpida ya que nosotros sabemos que el daño que hacemos a la municipalidad con las subvenciones de hecho eso es lo que queremos nosotros para afectarle a su sistema romperle la monotonía y con la propuesta que hace Salaquete yo creo que lo único que va a hacer es punar a los chiquillos hacerlos perder clases hacerlos perder materia y al fin y al cabo no se le hace daño sin más encima o sea ellos siempre con presión no actúan sino no actúan por último ¿qué esperas de esta toma? lo que yo espero de esta toma es hacer masivo el movimiento social ya que no solamente en el ámbito educativo tenemos que pensar de que nosotros tenemos una de las salones más privadas de toda Latinoamérica y el mundo nosotros somos uno de los países que el sistema neoliberal nos ha hecho mierda básicamente que somos las putas de los gringos de la globalización y básicamente eso recalcarle a la gente que estamos más cagados que en la vida dentro de la vida y que nos hagan principalmente que nos hagan de la vida que nos hagan di que nos hagan algunos que nos hagan en la vida que nos hagan Gracias.